Desde Medellín, el procurador aseguró que no participará en la campaña del plebiscito porque la Corte excluyó a los órganos de control. El presidente tendría que acudir al Congreso de la República para lograr que esos acuerdos modifiquen la Constitución o se conviertan en políticas públicas. El jefe del Ministerio Público indicó que el fallo no va en la línea de lo pactado en La Habana, a lo que la presidenta de la Corte contestó. Yo respeto mucho las posiciones y los comentarios que haga el señor Procurador General de la Nación pero indudablemente lo que la Corte tiene que hacer en su tarea constitucional es estar acorde con la Constitución. No fue la Corte, es la Constitución Política de Colombia que establece unas prohibiciones para que los servidores públicos que están vinculados a la rama judicial, a los organismos electorales de control, fuerzas públicas no puedan participar en política. Aseguró que la Corte y el Congreso podrán realizar control de lo acordado.